Mata una enfermera en el centro de salud de Colonia Vicente Guerrero, la homicida disfrazada de enfermero, tras asesinar a su expareja, se suicidó. Se hubo una persona en la presa, Emilio López Zamora, el hombre de unos 25 años de edad y cuyo nombre se desconoce, se estaba bañando en el lugar y quedó atrapado por la vegetación del vaso de la presa. El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada no solo buscará rescindir el contrato con la empresa Óptima Energía, encargada de la sustitución de 25.000 lámparas, sino también el crédito bancario establecido con el Bansi, informó Armando Ayala Robles, presidente municipal. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que se dio el visto bueno a cuatro terrenos para construir cuatro hospitales y tres unidades médicas en Baja California y San Luis de Colorado. Uno de los nosocomios y unidad médica se construirá en Ensenada. En la sección Doc Drom le presentaremos imágenes espectaculares de la presentación de los voladores de Papantla en el puerto encenadense. Unidad médica, en el país de Ensenada, todos los que van a participar de la calle. Con unidad médica, en mibro se estamos en關üsados en los Someone Nature함, ветro de Camp overno de la Septiembre, en el año país de như